En la portada de ayer, la nota principal del periódico Reforma se titula Sube CFE la tarifa del DAC, 20%. Su portada cae en el sensacionalismo, es decir, que pretende generar sensaciones o emociones que se interesa más por las formas que por el contenido de la información. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Que no es falso, pero se exagera. Hoy el derecho a la salud es universal y cualquier mexicano tiene derecho a ello. Antes existía el Seguro Popular, pero no era para todos y tenía que pagarse una cuota. Hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Una foto cuyo pie se afirma que los trabajadores fueron dispersados con armas de fuego, lo cual también es falso. Y para entonces ya había sido aclarado. La versión falsa del diario Reforma era que policías estatales y fuerzas federales dispararon armas de fuego en contra de los trabajadores. Tras su difusión, otros medios retomaron la misma información sin verificar. Aquí vemos Infobae, la otra opinión. Esta desinformación fue aprovechada por figuras de la oposición deseosas de que haya tragedias que lamentar para acusar de represor al gobierno de México. Para acusar de represor al gobierno de México. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno. Y desde este momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno y atacar directamente al presidente López Obrador. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019. En su sección de Mentiras de la Semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. Pero la señorita no dice mentiras. Quién es quién en las mentiras, presidente, puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública. Pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Gracias.